La estrategia del día es traída para vos por BloombergLínea.com Muy buenos días estrategas, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLínea.com y hoy les traigo un capítulo especial del podcast, una entrevista con el economista de la consultora EcoGo, Sebastián Menescaldi. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no ponernos un 5 estrellas? Hola Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá en la Estrategia del Día Argentina. Bienvenido de nuevo. Gracias por recibirme, Fran. Encantado de estar acá nuevamente. Buenísimo. La primera pregunta que te quería hacer es sobre uno de los temas del momento que es el superávit financiero que vimos en el primer bimestre y la cuestión de que sea sostenible en el año, teniendo en cuenta que se pisaron algunos gastos como la actualización de los jubilados y los pagos a Camesa. ¿Cómo lo ves al gobierno en esa búsqueda de equilibrio fiscal en 2024? Bien, a ver, el gobierno empezó una tarea, digamos, importante con eso, para mí exagerada. Yo no sé si necesitábamos un déficit financiero cero, no sé si era necesario este año, pero bueno, es dogmático y está haciendo todo lo que puede para llevarlo. Es cierto que todo lo que hizo hasta ahora, gran parte de lo que logró, digamos, hoy por hoy, hasta el primer bimestre, consiguió un superávit primario de 0,5% del PIB. Tiene también un financiero, incluso su positivo. Se espera que esto hasta mayo seguro siga. El número de marzo, nosotros entendemos que debería tener un pequeño déficit financiero. Cuando ves los números, por lo que fue la reca, por lo que tenés el gasto, por ese aumento de gasto, el aumento de la parte previsional, la watch, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, pueden hacer algún manejo tal que queda con un pequeño superávit financiero en marzo. Pero lo que sí es cierto es lo que vos decís. A ver, esos están recortando cosas por encima de lo que habían propuesto. Vos acordate que cuando llegaron, dijeron, tenemos que reducir el déficit del 5.2% del PIB, que fue exagerado. El déficit al final fue 4.6%, si mal no recuerdo. Y si uno mejora las nublas, son 4.3%, que sería el desafío fiscal de este año. Gran parte de eso hoy lo estaban consiguiendo casi la mitad, con lo que era un poco cerca del 40%, con lo que fue la ecuación de las jubilaciones. Con la nueva norma del otro día, eso se empezaría a perder. Incluso se recuperarían un poco lo que sería el pago de jubilaciones. ¿Por qué? Porque si hay una desinflación, vos estarías incrementando por encima de la inflación, entonces se recuperaría un poco. Entonces parte de eso lo perdería. Lo otro lo están haciendo con un fuerte recorte de la obra pública, que es del 90%. Ellos habían dicho que iba a ser 60% de recorte. Bueno, ahí tenés mucho recorte. ¿Y cuánto era del PIB obra pública? Hora pública, si querés estar ahora, busco el número, pero si mal no, todo era 3 puntos, 2,9 puntos, para que tengas idea. ¿Del recorte? El recorte, digamos, ellos tenían 5,2, 2,9 de gastos, 2,2 de ingresos. En lo que es gastos, digamos, que es lo que estábamos hablando, si querés, 0,4 iba a ser jubilaciones. Hasta ahora eso fue casi un y medio, para que tengas idea. O sea, es por eso que se pasaron de rosca en lo que fuera justa y eso es lo que tienen que corregir y no va a ser tan así. Después, en lo que era, voy a estar buscando acá la tabla para tenerla a mano. Si mal no recuerdo, era algo así como 1,5 obra pública, algo así. Te digo, acá tengo la tabla, la busqué. Ellos iban a recortar 2,9. Obra pública, gasto de capital, era 0,7. Ahora, cuando ven los números oficiales, hoy están en términos reales recortando el 90%. Eso no va a poder existir. Claro. Lo otro que te pasa es transferencias a las provincias y van a recortar 0,5% de PIB. Hoy a las provincias le están recortando el 80%. Todo eso después no va a pasar. O sea, hoy gran parte del ajuste está hecho sobre, digamos, cuestiones transitorias que no se pueden extender en el tiempo. Y es por eso que sí va a ser clave para lograr conseguir el objetivo. ¿Qué va a ser clave? Bueno, conseguir el pacto fiscal. ¿Por qué? Porque de esa manera van a recomponer parte de los ingresos, aunque sea la parte de ganancias, mantener alguna mejora en los ingresos. Y bueno, que le va a permitir, digamos, pacto fiscal y subsidios. Creo que son las dos cosas con las cuales se está jugando el gobierno hoy para poder, digamos, equilibrar de acá en adelante, digamos, las cuentas fiscales y poder honrar su compromiso de tener un superávit financiero equilibrado. Un resultado financiero equilibrado. Creo que esa es la clave. O sea, te falta una transición y te faltan las leyes para poder lograrlo. ¿Y qué número te da a vos en el mejor de los casos para el resultado fiscal de este año? No, nosotros, a ver, teniendo en cuenta lo que puso el gobierno, que son casi dos puntos de primario, cero del financiero, nosotros en verdad estamos esperando que sea poco menos de un punto el resultado primario. ¿Y cuánto incide ahí en la mejora de la recaudación que se dé efectivamente un rebote en B corta en el segundo semestre? Sería importante, nosotros no lo estamos previendo. O sea, estamos previendo la caída ahora, va a haber una mejora, pero no la vas a tener completa. ¿Por qué no? A ver, vos para, uno de los objetivos que tiene el gobierno es recapitalizar el Banco Central y tenés que conseguir los dólares. Si vos de repente tenés una mejora en B muy rápida, la demanda de dólares de vuelta a explote y vas a dejar de comprar dólares. Con lo cual ahí tenés un traidor entre el nivel de actividad y la recomposición del Banco Central, que creo que es clave para después todo el esquema cambiario y monetario. Entonces vos vas a tener que ir eligiendo, decir, bueno, o recupero actividad o junto dólares. Bueno, en eso el gobierno tiene que hacer un delgado equilibrio. Yo creo que, a ver, no van a lograr abrir el CEPO de manera inmediata, no van a venir dólares financieros de manera inmediata para poder recapitalizar, digamos, para que la actividad pueda volver, al menos es nuestra opinión. Entonces, para nosotros la recuperación económica va a tardar más tiempo. Te hago una pregunta sobre el tema de la emisión monetaria y más específicamente del financiamiento del Banco Central al Tesoro, que justo en estos días mi ley dijo que quiere mandar este proyecto de ley para penalizar justamente eso, ¿no? que el tesoro sea financiado por la emisión monetaria. Mi primera pregunta es si hay casos de ese tipo de ley en el mundo y si tiene sentido hacerlo. O sea, si hay países que, más allá de una ley o no, no lo hacen nunca. Bien, a ver, casos en Argentina ya tuvimos ese caso, estuvo prohibido. Digamos, no sé si estuvimos con, no hubo una cuestión penal detrás, ¿no? Pero estuvo prohibido. De hecho, hoy, en verdad, si querés, en términos técnicos, hay un financiamiento monetario del central al gobierno, dado que todos los meses vencen adelantos transitorios y el gobierno los va renovando. No implica emitir moneda hoy, fue en el pasado, pero todavía hay un financiamiento de alguna sentida monetaria. Yo entiendo la visión de mi ley y lo que te quiero hacer es que, digamos, que toda esta emisión no se vaya a inflación y no tengas una salida fácil para el político para tener un déficit financiero y financiarse con depresión, contra la gente no se da cuenta de quién fue lo que te lo causó. Claro, o sea, el trauma de la experiencia argentina, ¿no? Con tanta historia de inflación que lleva a tomar medidas drásticas. Está bien, o sea, entiendo lo que dice. Pero igual eso puede llegar, digo, a ver, la corrupción y todo esto puede llegar a estar igual. Digo, después me puedo financiar con deuda privada, igual voy a tener el déficit, igual voy a tener la corrupción siquiera. O sea, no es la única causa. Luego, si es que tiene sentido o no, y la verdad es que Argentina, dada las características de Argentina, el tamaño que tiene, la participación global que tiene, si fuera una comida mucho más pequeña, podría llegar a tener sentido. La verdad es que tener una moneda es algo positivo como país. O sea, es cierto que tenés que saber manejar bien y generar esa moneda. Y generar esa moneda tiene un largo tiempo y genera sus costos. Pero después que la tenés, te genera beneficios como sociedad. Digo, a ver, o en definitiva, cuando hablás de dolarización, te dicen, bueno, voy a usar la moneda de Estados Unidos. Y el beneficio se lo va a llevar a Estados Unidos. O sea, la necesidad que nosotros, si crecemos y de repente vamos a necesitar más moneda para poder, digamos, sustentar este crecimiento de la economía, bueno, ese diferencial de crecimiento de la moneda es una ganancia que tiene que crea la moneda. Por eso los países tienen su propia moneda. Porque en la medida que vas creciendo, necesitas más moneda, podés emitir y generas un beneficio para vos mismo que después, al hacerlo el país, después lo puede eventualmente distribuir a toda la sociedad. Si vos dolarizás, vas a generar ese beneficio, pero a Estados Unidos, no a nosotros. Con lo cual, digamos, de per se tenés un sentido de tener una moneda y además tener una moneda propia te ayuda en el caso de los ciclos económicos mundiales, podés absorber mejor los shocks. Eso está demostrado. Es cierto que tenés que tener un buen comportamiento con tu moneda que lamentablemente no tuvimos. Pero a ver, uno ve todos los países de la región y ve que lo han podido tener y yo no veo causa por la cual nosotros no podamos tener. La base monetaria en términos reales, medida en dólares, lo que vos quieras, se viene saneando, o sea, se viene achicando. ¿Eso cuánto aporta a la lucha contra la inflación este año, digamos, hacia ese sendero de que vuelva a ser de dos dígitos y eventualmente de un dígito? ¿Ves este caso optimista que ve el gobierno de que esté bajando constantemente y que siga bajando? Sí, a ver, apagaron muy fuertemente los motores de emisión. En principio debería hacia adelante reducirte la expectativa de inversión y es lo que está empezando a pasar. El tema es que todavía te falta un esquema. O sea, no sabes en qué esquema. Yo qué sé, a ver, ¿qué te está pasando? ¿Por qué te digo? A ver, si estuviera funcionando lo cambiario yo te diría, bueno, mirá, sí, la verdad que es muy probable que baje la inflación y se siga desacelerando porque no vemos que haya factores de emisión más allá de la emisión para la compra de deuda, más allá de la emisión del interés. Todo esto te debería indicar que la inflación debería bajar hacia adelante. Ahora, el problema que lo estamos haciendo en un contexto es que estamos usando un ancla cambiaria y no sabemos si esa ancla cambiaria es creíble. Es creíble en un mes. Es creíble todavía en dos meses. Ahora, si vos me decís, che, va a seguir con este 2% de acá hasta fin de año y yo no sé si te lo creo porque no sé qué va a pasar con la liquidación de la cosecha, qué va a pasar con los exportadores. Si de repente van a venir de vuelta, van a surgir todos los importadores que van a decir, bueno, a este precio yo te quiero comprar todo el valor del que va de vuelta y te van a... O sea, todavía no es consistente en el largo plazo, por eso hoy el gobierno no está generando expectativas de cuál va a ser la inflación de un año. La verdad que todavía te faltan piezas en el esquema para poder decir, bueno, sí, todo este esfuerzo monetario que estoy haciendo lo que estoy haciendo para bajar la inflación futura. En el corto plazo está funcionando, está sirviendo, yo creo que está bajando la inflación y la expectativa de la inflación está bajando, pero van que todo esto es en un contexto donde desregulaste precios y también estás actualizando precios relativos, por eso tampoco baja tan fácil. Si bien eso, lo otro hubiera estado arreglado, probablemente la inflación ya estaría en un dígito. Lamentablemente, teníamos otros problemas de precios relativos que hay que seguir arreglando. Pero bueno, digamos, todavía te falta. Yo no te puedo decir, che, mira, de acá un año la inflación va a ser tal, no sé por qué, me falta conocer bien el esquema cambiario y qué es lo que va a pasar. Si todo sale bien como está saliendo hasta ahora y de alguna manera encuentran un puente para hacer el cambio en lo que es cambiario y debería bajar muy fuertemente la inflación el próximo año. De hecho, nosotros en nuestro escenario, si querés, estamos previendo una inflación ahora en torno al 180% este año que podría bajar al 60% el próximo o incluso podría ser menor si es que sale todo muy bien. Hay que ver, digamos, todavía. ¿Qué pasa? Todo bien es cuestiones que son indexatorias. Tenés salarios, tenés la corrección de los precios relativos, por eso todavía no podés bajar tan fuertemente y todavía no sé qué va a pasar en lo cambiario. Cuando me digas, che, mira, lo cambiario voy a hacer esto, no sé qué será lo de esto, si es que voy a hacer un crawling que siga la inflación, si es que, no sé, voy a poner un tipo de cambio fijo, no tengo idea qué es lo que van a hacer. Todavía te faltan, entonces yo no te puedo decir cuál es la inflación del próximo año porque todavía una pata del esquema me está faltando. Y ahí el gran signo de pregunta es el momento en el que salís del CEPO, qué pasa con el dólar y qué pasa con ese ajuste de precios relativos y la inflación, ¿cierto? Sí, a ver, para nosotros, como dije al principio, para salir del CEPO y teniendo en cuenta que este es un gobierno que privilegia mucho la libertad, o sea, no intervendría en el tipo de cambio, necesita que que el Banco Central esté muy fuerte, tenga mucho más dólar en lo que tiene hoy, o sea, hoy mejoraste pero todavía estás en valores negativos en torno a 4.000 millones de dólares y para tener algo que sea fuerte y robusto te falta mucho y de hecho, a ver, la verdad que ahora estamos probando con Marina diciendo que este mi ley ha terminado siendo un heterodoxo digo, porque no salió del CEPO, digamos, tuvo una devaluación, está llevando todo con rueditas, estás andando vicina con las rueditas, no desarmaste nada de lo que tenías en el pasado y todas las medidas seguís con el control de capitales, control de dividendos de bancos, seguís con todo, o sea, tenés los mismos controles o más controles que lo que tuviste con masa quizás, o sea, porque tuviste limitarte cantidades también, entonces, tenés la tasa de interés real negativa, tenés muchas cosas que son componentes heterodoxos y que está muy bien que haberlos mantenido, digo, a ver, haber destapado en la situación que estábamos tan desprotegidos, haber sacado el CEPO de repente, desregular todo lo financiero, o sea, desregular todo de repente hubiese sido un shock que la sociedad no lo hubiera podido absorber. Creo que este es el mejor camino, está siendo un buen camino, que está muy controlado y que iba a ser prueba de error y de a poco, yo lo veo, digamos, que está bien, están yendo, mirá, a ver, por ejemplo, qué les pasó con la CNB en un momento dejaron que las empresas con CWIN del exterior pudieran hacer libremente ese CEL. Eso fue en enero, el fin de diciembre, el 28 de diciembre, la brecha le subió al 56%, el 5 de febrero cambiaron la regla y ahí la brecha se te fue y desplomó de vuelta al 20% al CEL. O sea, aprenden, ven, ven que si tienen error lo corrigen y está haciendo todo de manera lenta y me parece que es lo que está bien. El problema es que eligió el camino largo, no eligió un camino diciendo, bueno, yo sabés qué, reestructuro los pesos, no te dejo usar los depósitos, te reestructuro la deuda en pesos y hago todo el camino más fácil para poder liberarte. Dijo, mirá, yo no voy a reestructurar nada, voy a licuar, pero mantengo el estatus quo y voy a empezar a corregir. Ahora, ese camino es largo lamentablemente, es cortoso y es largo. No está fácil, por eso no creo en la B, digamos. lo que es la represión en la demanda de dólares, digamos, en el momento de salir del cepo, al haber licuado tanto los stocks, ¿eso no te limita eventualmente ese rebote en la demanda de dólares? Que me cueste hasta ahí, digo, si lo ves en dólares y dado que está dejando el dólar a crecer al 2% mensual, seguís con 36 mil millones de dólares de pasivos remunerados. Con lo cual, eventualmente todo ese monto sigue estando, o sea, es mucho menos lo que tenías, eran casi 70 mil, lo bajaste, pero sigue siendo y ahora está creciendo. Con lo cual, no es que te aseguras, por más que la base militaria en términos de que sea mucho más chica, etcétera, en dólares está creciendo, con lo cual, necesitas que realmente la gente aposta al peso, que es lo contrario que lo que dijo Miré en su momento con el precio de excremento, a partir de ahí el trade fue apostarle al peso y fue el que ganó el ganador. Y vos lo que necesitas en verdad cuando salgas el cepo es que la gente quiera pesos y no dólares. Pasó ya en el 2002-2003. Yo me acuerdo de la lectura de aquella época que hay gente que me dice no, 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 no pegás en dólares, quiero que me pagues en pesos. Que fue algo típico, bueno, vos para poder sacar el cepo vas a necesitar eso, que la gente quiera tener pesos y no dólares. Bueno, y en ese punto hoy estamos viendo que el dólar está planchado, muy quieto y bajó desde enero. ¿Cuáles son los factores centrales en esa quietud del dólar hoy? Yo creo que acá es clave, es todo mucho, todo depende mucho de los regulatorios. O sea, porque no cambiaste el regulatorio respecto a lo que estaba con Massa, incluso como dije recién, alguna cosa lo incrementaste, también incrementaste la protección y también no estás dejando a las empresas alcanzar el dólar porque le pusiste los pagos a 30, 60, 90 y 120 días. O sea, hay menos demanda por un lado, seguís con la cuestión de cepos en las empresas no pueden tocar el CCL salvo vía o preal si es que si quieres seguir estando con el MOOC eso por un lado y por el otro lado instrumentaste el 80-20 hasta el 20% de todas tus exportaciones esos dólares están yendo pueden ir al CCL con lo cual estás teniendo exceso de oferta y una demanda que está más restringida de lo que estaba antes quizás. Entonces me parece que eso es lo que te está explicando hoy que la brecha sea tan chica. No es que de repente la gente confíe en el peso en sí. O sea la brecha en la caída es mucho más regulatoria y de cómo está hoy el mercado donde el gobierno por miedo puso el 20% de sus exportaciones en ese mercado para que tengas idea son 20.000 millones de dólares es mucho menos de lo que usualmente comprábamos como FAE en Argentina o sea mucho más digo perdón muchas más veces lo que compramos usualmente como FAE en Argentina y por eso me parece que hoy estás viendo esa brecha. Es un tema más regulatorio si vos de repente desregular en ese mercado te aseguro que la brecha o sea si mantés alguna cuestión de desregular hacer algo no sé que la gente pudiera comprar dólares que las empresas pudieran generar dividendos que pudieran cancelar cualquier deuda con esos dólares la brecha la brecha probablemente sería más alta o sea creo que es una cuestión artificial que hoy estén digamos esos dos valores muy cercanos no es que la gente de repente confíe en el peso la única manera de salir del cepo a mediados de año es con dólares frescos con una inyección por ejemplo de 15 mil millones de dólares como dice mi ley del fondo de quien sea lamentablemente sí a ver la verdad que venías cuando llegó mi ley tenía menos 11 mil millones de dólares él compró casi más de 11 mil millones de dólares en el Mood hoy las reservas netas son menos 4 mil millones de dólares así que agrego también la parte de la emisión de nuevo preal pero la verdad que te falta y ahí te sumo perdón una pregunta vale la pena hacerlo claramente sí creo que sería mucho más sano pero para mí te falta digo cuál es la cuestión yo por qué no puedo liberar el cepo hoy si es que no tengo al menos 15 mil millones de dólares positivos en el central porque alguien viene con 300 te voy a hacerlo de Macri alguien viene con 300 millones de dólares y te hace un dado que no quiere intervenir alguien de repente quiere sacar 300 millones de dólares de Argentina y me compra todo el mercado cambiar en el día de hoy y me genera un problema enorme por eso es que yo no puedo liberar el cepo de entrada ¿por qué? porque no lo puedo manejar porque el tipo de cambio sería demasiado volátil y por eso es que hoy digamos preferís seguir así mantener el seco y por eso es que vos necesitas una economía muy robusta el banco central muy robusto para poder liberar el seco porque si no después ¿qué me va a pasar? me va a pasar parecido lo que fue con Macri de repente vinieron todos los inversores pusieron la plata y de repente me quiero ir porque tu economía yo quise hacer una apuesta de corto plazo no fue de largo plazo no me gusta algo tuyo y de repente nuevamente tenés problemas con el tipo de cambio con la inflación o sea por eso es que necesitas una economía robusta para poder liberarse y por eso y por eso necesitarías al menos tener digamos reservas netas por 15 mil millones de dólares para estar asegurado lamentablemente creo que eso no va a pasar digo a ver un acuerdo con el fondo puede ser que tenga un dinero nuevo pero para eso va a tardar tiempo no sé si llegamos a ese monto y también tengamos en cuenta que hoy por hoy como está dada la estructura jurídica argentina para firmar un acuerdo con el fondo necesitas pasar por el congreso claro entonces tampoco lo veo hoy si 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 en cuanto a la si es factible o no la pregunta que tengo es ponerle en un caso utópico que el congreso apoya mi ley en ese endeudamiento vale la pena endeudarse para salir del cepo o sea el efecto en la economía real es tan fuerte y te lleva a un rebote en B corta que te te sube la recaudación y valió la pena endeudarte así con el fondo o quien sea para mí en el corto plazo no porque creo que tenemos que hacer más cambios vamos a hacer más reformas y si de repente te viene el dinero te endulzas y te vas a quedar en el medio del camino y no vas a hacer todas las reformas corres ese riesgo y que después cuando venga el viento en contra te lleve impuesto o sea como estructura de incentivos es mejor tener el corsé de vacas flacas para llevarte a hacer estas reformas que necesitas exactamente vos pensás que hasta ahora no tiene una reforma tributaria ni una reforma laboral ni una reforma previsional y Argentina si quiere salir a competir tiene que mejorar su propio si vos abrís la economía con la productividad que tenemos vas a generar más grieta en lo económico va a ser una economía cada vez más dual probablemente va a aparecer a los 90 donde va a ser un sector productivo donde va a estar bien y vas a tener otro sector grande de la economía que no es productivo no está adaptado a la economía global y probablemente a un nivel alto de desempleo y no sé si eso es lo que nos conviene hoy lamentablemente digo Argentina las reformas las hace cuando está tirado en el piso y nadie puede levantar la cabeza y no hay un sector económico que quiere colisionar en contra de eso entonces para mí la verdad yo no liberaría o yo no pediría ese préstamo en el corto plazo y también la cuestión es bueno hacerme los números ¿cierra Argentina con ese préstamo? ¿es sustentable la deuda? bueno ahí también porque tengamos en cuenta que hoy no estamos pagando la deuda estamos pagando una tasa de interés muy baja pero si yo realmente te he pedido 15 mil millones de dólares ¿a qué tasa? 15% 12, 10 ¿debo pagar un número importante de interés que no lo tengo previsto en mi cuenta ¿qué te voy a ajustar más todavía? bueno hay un tema ahí también de planeamiento pero lo principal para mí es que si yo liberaría muy rápido ese EPO corro riesgo de no hacer las reformas necesarias para hacer todo este proceso sustentable que en definitiva creo que es lo que quiere hacer y creo que lo tiene en la cabeza él sabe que él va a tardar quizás cuatro años en imponer todas las reformas que quiere para poder desarrollar Argentina el que te prometa algo que se pueda hacer en corto plazo yo me llevo con las dudas digamos el stock de deuda comercial evidentemente siguió subiendo a pesar de las medidas que tomó el gobierno para normalizar la situación de los importadores y que se empieza a normalizar en cuanto a la operatividad pero ¿es preocupante que siga creciendo el stock de deuda comercial? a ver tiene un límite eso y en un momento hay que devolver parte va a salir con algo real parte será con lo que surja ahora hay una cuestión por ejemplo yo hago los números digo nos decimos una gran parte de lo que compraste los seis mil y pico de millones de dólares que compraste hay una parte que son exportaciones que no liquidaron el año pasado y gran parte es la deuda comercial yo cuando hago mi modelo teórico veo que de repente el gobierno compró más de dos mil millones de dólares respecto al día bajo mi modelo me da que tenías que haber comprado hasta ahora nueve mil quinientos millones de dólares veo los números y veo un número más alto ¿qué te está pasando hoy? hoy las empresas las importadoras también están eligiendo no cancelar la deuda parte de este incremento digamos que está teniendo deuda comercial es parte de que las empresas están diciendo yo tengo crédito y no quiero cancelar ¿por qué? porque mi deuda corre al 2% que es el tipo de cambio mi tasa está corriendo al 6 entonces también estoy viendo que están partiendo pagos parte de este incremento de ahora hay una parte que está obligada por la nueva normativa y una parte de hoy es caro mi única duda es que va a pasar el día que descongeles eso o que cuando aumentes el crawling o como lo muevas porque de repente van a venir las importadoras y dicen che, ¿te acordás? yo tenía un vale acá de dólares de 30 días que nada lo tenía que haber pagado en marzo pero lo pateé y que lo pago más tarde bueno, van a venirte todas juntas a pedir de los dólares el día que también descoge ahí tenés otro tema también de qué puede pasar acá en el corto plazo y qué señales te pasan en el mercado ¿no? pero bueno a ver el incremento de deuda comercial si la economía crece sería normal sería lógico es lo que pasa tendría a normalizar tenés un número que es alto no es tan preocupado claro ¿por qué? porque estás generando dólares a diferencia de lo que te pasaba el año pasado pero bueno tenés que ir mirándolo no, no, no no podés quedarte porque bueno te puede también pasar con el año pasado que dejaste a muchas empresas con quebrantos importantes por eso Sebas te hago la última de mi lado inflación de marzo y abril si tenés una estimación del número mensual de cada mes y alguna proyección para los dólares financieros al cierre del primer semestre digamos está bien respecto a la inflación yo creo que digamos la cuestión que está justo ahora en el medio del proceso de ajuste de precios relativo el fuerte aumento en gas el fuerte aumento en electricidad pasa de otro aumento más probablemente hay que ver qué hace con transporte yo entiendo que ahora en abril deberían de vuelta actualizar el valor de transporte bueno todo eso te genera una presión importante sobre todo en abril tengo casi 5 puntos de inflación en abril que es de precios relativos o sea de precios perdón de tarifas marzo nos dio 13 de 1 está dando 13 de 1 tenemos que hacer correr mañana la última medición para cerrar el mes puede ser que sea más bajo que eso podemos tener además algún componente adicional del cambio de estrategia de promociones que te afecte y te baja un poco más la inflación o sea la inflación si me decís de marzo puede llegar a ser entre 12 y 13% es lo que nosotros estaríamos estimando el nivel de abril todo lo que serían los precios de la inflación núcleo o sea que excluyo lo de tarifas va a seguir bajando puede estar en el torno al 7 o 8% quizás ya en el margen de los alimentos me está dando 8 o 9 o sea puede seguir bajando el tema es que tenés un fuerte componente de lo que es tarifas bueno y va a depender que haga el gobierno con las tarifas de gas todavía ya sé que van a hacer con el precio del gas pero me falta todavía distribución me falta transporte me falta también saber qué hace con transporte efectivamente si actualiza o no o sea todavía la verdad lamentablemente es amplio inicialmente si dan todos los aumentos que pensaban dar estaría de vuelta en torno al 13% en abril y ya después bajaría mucho más en mayo eso es lo que estamos previendo en el corto plazo respecto a los dólares financieros bueno vas a tener un momento de liquidación fuerte con lo cual lo del 80-20 va a seguir presionando en el financiero con lo cual la brecha en principio debería estar baja debería seguir estar viendo por qué porque la oferta va a crecer estos son los meses en los que vos sacas la cosecha y si bien la cosecha creció por las cantidades está bajando por los precios pero va a ser mucho mejor que la del año pasado entiendo yo que la liquidación también va a ser la verdad que los precios deberían seguir en los valores actuales o incluso más bajos alguno me planteó me dice che ¿puedes llegar a tener el dólar financiero estar en valores negativos respecto al oficial? te digo no, no, pará te digo la norma te dice que es hasta el 20% puedes liquidar eventualmente si baja más lo liquidarás por el MULK y no irás por el CCD en términos exagerados pero creo que en principio el dólar va a seguir estando controlando en el corto plazo mientras siga esta regla ahora la cuestión es que esta regla en el segundo semestre debería cambiar y también debería cambiar lo que pasaría con el crony probablemente también debería salir el gobierno de eso bueno hay que ver qué pasa después ¿y tiene sentido de pensar en algún tipo de valor de tipo de cambio unificado para fin de año o es imposible con la información que tenemos hoy? no la verdad que todavía es imposible porque el gobierno por ahora se está enamorando del crony al 2% hay que ver si lo quieres tirar más o no y hay que ver si es que le sale bien todo o no porque de repente podés llegar a la ocasión donde bueno de repente este tipo de cambio real te quede muy ajustado no te liquiden las empresas no empieces a comprar dólares bueno y tengas que hacer un cambio de esquema de vuelta de algún digamos ajuste alguna sintonía más fina en el tercer trimestre y el tipo de cambio puede llegar a ser más alto eso lamentablemente todavía no te lo podemos asegurar Sebastián de mi lado eso es todo no sé si tenías algún tema que estés viendo como importante que no hayamos tocado no como balance si querés la verdad que la economía está viniendo mucho mejor que lo esperado pero la verdad que todavía quedan muchos desafíos y todavía falta ver cómo este periodo de emergencia se transforma en uno de transición para después transformarse en otro de desarrollo o sea hoy estamos todavía en el periodo de emergencia nos falta un periodo de transición para ver cómo hago viable lo cambiario lo monetario lo financiero y lo fiscal y después eventualmente en el 25 creo podemos empezar a llegar a pensar en algo de desarrollo y de cambio estructural buenísimo Sebastián muchísimas gracias en serio por tu tiempo y bueno seguimos en contacto bueno gracias Francisco hasta la próxima esto fue un nuevo capítulo de la estrategia del día argentina yo soy Francisco Aldaya editor de Bloomberg Linea y me podés seguir en twitter en arroba franaldaya no se olviden de darle click al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes espero que tengas una gran jornada productiva esto fue la estrategia del día argentina escrito y narrado por Francisco Aldaya producido por Arturo Luna y Daniela Hernández que tengas un día muy productivo conmigo conmigo y igual